Gracias, tiene segunda intervención asambleísta Virgilio Hernández. Créame que no me refería a usted, asambleísta Aguilar, créame que no me refería, pero en fin, voy también a contestar, porque yo no creo que esto es un debate técnico. Habermas dice algo importante, que generalmente se esconden los asuntos de política a través del ropaje de técnico y con eso se impide que pueda participar lo más democráticamente la sociedad. No es un tema técnico, es un tema de definiciones políticas. Y voy a seguir diciendo lo que señalaba, puede ser que usted no crea, yo le invito a que lo hagamos juntos del ejercicio y que revisemos qué es lo que era el presupuesto general en el año 2000. El presupuesto inicial 2630, el presupuesto codificado 4339. En el año 2007, 2006, el presupuesto inicial 8564, el presupuesto codificado 10217. ¿Era este el presupuesto? No, pero se le mentía al país, porque aquí no estaba el presupuesto, no estaba aquí ni de los descentralizados, ni tampoco de las instituciones autónomas. Y no constaba tampoco la cuenta de gastos de los derivados de petróleo. Así pasaba, esas eran cosas. Vea usted que incluso los multilaterales e incluso el Fondo Monetario Internacional, que parece infalible en estos temas, fallaba. Esto es lo que pasaba. Podemos revisar juntos, efectivamente. Quiero referirme y señalar lo de la deuda pública, porque aquí también se ha planteado el tema de la deuda pública. Revisemos un poco lo de la deuda pública. De la deuda pública, 1.800 son deuda interna. De esos 1.800, 1.200 son reestructuración con el IES. Es decir, se le paga al IES. ¿Saben qué significa eso? Que ahora al IES se le paga intereses por las colocaciones, se le paga intereses por su dinero, que es dinero de todos los ecuatorianos. ¿Saben qué pasaba antes? Que esos dineros del IES se les colocaba al 0.3%. Eso pasaba. Ahora los dineros del IES sirven también para lograr el desarrollo del país. Luego, tenemos 1.073, pero ¿cómo se quejan? Si aquí nos han vivido diciendo que ¿por qué no contratamos con las multilaterales? Las multilaterales precisamente son 1.073 millones de dólares. Claro, obviamente el gobierno central no directamente, pero sí avala a los gobiernos autónomos centralizados que no tienen capacidad para hacerlo directamente. 1.073 millones con las multilaterales. Luego, 2.600 deuda atada, que ya está contratada. Y luego 2.089 deuda de libre disponibilidad que falta por firmar. Además, volvamos al punto anterior, esta deuda no es para pagar gasto permanente. Esta deuda es para proyectos de inversión. Que se contratan al 7%, obvio. Pero si los rendimientos son mayores, como se nos dijo en la comisión también, al 22%, es obvio que es beneficioso para el Ecuador. Es obvio que es beneficioso para el Ecuador. Entonces, la deuda también está sirviendo ahora para lograr afianzar los grandes proyectos estratégicos y los grandes proyectos energéticos del país, para precisamente escapar de esa maldición que aquí ya señalan en el 2017, y pensar que podamos tener un país que paulatinamente va encaminándose al cambio de la matriz energética y la matriz productiva. Luego, se han quejado del crecimiento y del gasto. ¿Por qué no les dicen ustedes, ustedes, díganles al país que no quieren que los maestros tengan sueldos dignos? Díganle al país que no quieren que los maestros tengan sueldos dignos, que la policía sea bien pagada. El 87% de lo que ustedes llaman gasto es pago de profesores, de médicos, de policías. El 87% es pago de los sectores de educación, salud y policía. Díganle al país que no quieren profesores bien pagados, policías mejor pagados. Y no estamos conformes con lo que se les paga. Todavía creemos que hay que pagarles mejor. Luego, también han señalado ustedes, y se ha señalado aquí, lo de los subsidios. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, revisemos los subsidios. Pero los que ahora se quejan, decían que a los exportadores hay que pagarles en efectivo. Eso decían. Revisemos los subsidios, pero no para cargar al pueblo ecuatoriano. Pongamos, y ahí seguro que se opondrán, reformemos la ley, les digo, reformemos la ley de impuestos verdes. Y pongamos que los autos que tienen más de 2.500 centímetros cúbicos paguen mucho más por la gasolina. ¿Desde cuándo nosotros tenemos que financiar? Si un Hammer tanquea cada semana 150, 600 en el mes, nosotros como Estado le estamos regalando otros 600. ¿Cómo así, pues? Si decimos que esto está mal, reformemos esta ley y pongamos que los carros, los carros, los de consumo, los que sirven para movilizar, que sean más allá de 3.000 centímetros cúbicos, paguen más. ¿Pagamos eso o atemos del subsidio al consumo energético? Quienes consumen más de 400 kilovatios hora, pagan el gas, pagan el gas. Siempre que se piensa en los subsidios, piensan que hay que quitar a los sectores populares. No, hay que también pensar en que esos subsidios podemos direccionar. Y podemos también pensar en hacer una reforma tributaria que permita que esto que se les bajó a las empresas, cuando era necesario la reactivación, ahora paguen. Discutamos, pero discutamos seriamente y con carácter redistributivo. Y así podríamos seguir diciendo, ahí ese mismo asambleísta desinformado decía que al IES sólo se le va a dar 813. No, señor, al IES 1.216, los 813 es para pagar el 40 por ciento que el Estado tiene que subsidiar, pero el resto es para ISPA, para ISPOL. Por favor, lea por lo menos la proforma, las veces que viene, por lo menos. Le queda un minuto, asambleísta. Podríamos seguir explicando cada una de las cosas que se ha dicho, señora presidenta, pero creo que hay suficientes elementos para reafirmar lo que hemos dicho en el inicio. Obvio que hay condicionamientos, obvio que este no es un país que tiene riquezas en abundancia, pero al mismo tiempo, obvio que hay un gobierno que tiene interés de poder invertir en la gente, invertir en los proyectos estratégicos, invertir en el Ecuador del futuro, con todas las limitaciones que tenemos. Le pido simplemente al ponente que pueda acoger una moción, una moción en la resolución para cumplir lo que dice la ley y la constitución, y que pueda decir la moción que aprobemos del presupuesto general del Estado para el año 2014, pero además nos corresponde aprobar la programación cuatrianual 2014-2017, y también el límite de endeudamiento que establece el artículo 124 del Código de Planificación. Este le pido al ponente que acoja esta modificación de la moción, y que votemos sabiendo que estamos aprobando un presupuesto responsable, y que piensa en el Ecuador del futuro, y que piensa sobre todo en la gente. Gracias, señor presidente.